Díselo perro, díselo Díselo amiga Madre mía, vaya marchita, si yo también hago el campo, eh Eh, eh Es re humilde el Dani, madre mía Se trata de generar caos Con todo lo que tengas Cuéntame más Vale, a ver ¿Qué demonios es esto? El banco de trabajo es el mejor amigo de un guerrillero Adelante, Dani Salúdalo Hola, amigo, ¿qué tal? Encantado ¿Qué te parece si probamos esas armas? Salúdalo, ¿sabes? Banco de trabajo de manitas No te ofendas, pero tu fusil es algo básico Hay que arreglar eso Voy a darme un poquito ya Vale, solamente tengo este arma, según veo, ¿no? Sí, porque tenía una pistola y me la ha quitado, creo Vale, tengo por aquí esto Seleccionar Número 9 Siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo En este caso son la pólvora y la chatarra ¿Y qué pasa? A veces me despierto por la noche y me pregunto ¿Cómo le hago para matar gente más rápido? Y la respuesta es Balas semiblindadas O sea, era Se iban todos, literalmente, con un camiseta guaja guayana y patones cortos, ¿sabes? Bala blindada, ¿pa' qué? Excelente, Dani Ahora podrás triturar carne enemiga como si fuera una sandía madura De acuerdo Echemos un vistazo a tu otro fusil Ah, el M16 Que es verdad, me lo han dado y no lo he usado tú Supongamos que hoy tu objetivo se acordó de ponerse el casco y el chaleco Tendrás que usar balas perforantes Lo mismo de antes, ¿sabes? Sin desviarse Y atraviesan el Kevlar en un 2x3 Genial Seis Ahora tienes tu propio suministro de crímenes de guerra de alta velocidad Echemos un vistazo a tus accesorios Es hora de crear tu primer silenciador Y muchas gracias Uy, a ver Esto convertirá un bang en un bang A expensas y un poco de alcance ¿Cómo? Pero si ha hecho lo mismo ¿Ves lo fácil que fue? Ahora podrás disparar a tus enemigos en la cabeza Sin hacer ruido como todo un desgraciado La mesa de trabajo es tu amiga, Dani Una amiga con beneficios Anda, amigo Entiendo, entiendo Esto es adictivo Puedes reconstruir ya Si no, literalmente no fabricar nada, ¿sabes? No sé ni qué he hecho Ah, esto, y era esto, y era esto Ah, pues ya, muchas gracias Apresión completada Como Juan Ninguno Machetero Mira, guapo, que has salado tú Vale, manitas y recogida de materiales Usa tus habilidades de manitas Con las armas para mejorarlas Y personalizarlas en el banco de trabajo Usando materiales Rubo materiales de las entregas De suministro de ejército Y caza animales para intercambiar La carne por materiales Pobrecito el cierpino ese, ¿no, tío? Ah, sí, mira, mira Me destoparse Siempre Lo que sea Lo que sea un duro Me ha organizado, amigo Necesito que me consigas algo Ahora es cuando dices Juan, ¿qué es lo que necesitas? Juan, ¿qué es lo que necesitas? Lo que debes saber es que es algo que no debes comer Hay que rolear, gente Ni meterlo en los pantalones Pero Juan, ¿me dirás ¿Dónde encuentro lo que necesitas? Pero Juan, ¿dónde encuentro lo que necesitas? ¡Pero Juan! Y oye, Dani Si lo logras Te voy a dar algo por alejarme de la bebida Un regalito que un viejo amigo Me dio por salvarle la vida No es que tú me hayas salvado Solo Lárgate de aquí, carajo Vale, pues si lo pones aquí, ¿no? O sea, literalmente me va a dar un reloj, ¿no? Vaya spoiler, más feo, ¿no? Ok, no entendí esa referencia, pero vale Vale, habla con el contacto de Juan Tengo que llegar a la torre de radio que mencionó Juan Pues para allá que vamos ¿El guapo se viene conmigo? No, el guapo se queda... Ah, o sí Guapo, ¿te vienes conmigo? ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Uh, para mí No puedo agacharme aquí, sí, sí ¡Uh! Para el pechito, bro Arsenal Esta es Gracias a mis armas que tengo Vale, madre mía Yo no seré un Assassin's Creed ¿Esto no es guapo? Machetero 1 ¿Cuánto más? A ver Vale, capturando objetivos Destruyendo, robando Está viendo cómo subir de nivel eso Vámonos Ah, mira, se me persigue Pero este cocodilo va súper rápido Mira, mira el mapa Madre mía, pero eso que es un puto caballo Va todo rápido, tío Mira Rapidísimo Eh, un caballo aquí Mira, ¿dónde está el caballo? El minimapa Perfecto ¡Espacito para si se asusta! Desenfundamos por si acaso ¡Ey! ¡Eh, tranquilo, bopi! ¡Eh, chó! ¡Lindos caballos! ¡Lindos caballos, perro! Ya está, ¿no? ¿Tengo que hacer esto? ¿Me puedo montar encima? Igual tienen aquí un poco de gilipollas Ya, mi amigo ¿No eres mi amigo? ¡Ah, que me podía montar en el caballo porque sí! No me subo a un caballo desde el entrenamiento Pues seguro que estaba un poco... ¡Hostia, que corre más! ¡Uh, buh, 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 buh! Mira que hay bajada Mira que hay bajada Hay bajada Vale, vamos a... ¡Uy, pues hay un montón de caballos! Gente, ha hecho gilipollas, ¿no? Ha crecido el caballo ¡Ey, ey, ey! Ah, pensaba que era un... Un indicador de señal en plan... De persona fea, tío En plan de que me iba a hacer daño, vaya No creo que yo tengo que ir Allí ¡Qué guay se ve, eh! Pues sí Es verse bien a cambio de ir a 40 FPS Pero bueno, está bien Está guay la cosa ¡Qué bonito, caballo! Mira que hemos hecho los rayos del sol a 40 FPS Tú, qué bonito La verdad Es otra experiencia, es totalmente única Vale, estos son campamentos que podría matar, ¿no? ¿Qué coño? Me ha matado todo este Me apetece Me he levantado con el pie izquierdo ¡Ey! ¿Eso qué es? ¿Un lobo? ¿Es un lobo? A ver cómo suena, tú Disparo único ¡Cállate, perro! ¿Dónde está la mierda esa? ¿Eso coño, eh? Ah, otros topes Sabes que era un puto carro blindado, tío ¡No jodas! ¿Quién es reggaeton? ¿Eso tendrá que operar seguramente? Bueno, pues me ha matado, la verdad ¡Déselo, perro! ¡Déselo! ¡Déselo, amiga! ¡Vaya marchita! Si yo también hago el campo, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! ¡Déselo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ey, que toncita! ¡Tú, atontado! ¡Cago en tu puta madre! ¡Ven aquí! ¡Te voy a pegar así con...! ¡Dale ahí! ¡Bueno, espere! ¡Ey! ¡Ey! ¿Ese perro? ¿Ha liado, no? ¡Cállate! ¡Qué guapo, eh! ¡El copi! ¡Por culo! ¡El copi! ¡Que me vanen! ¡Por que me vanen! ¡Vá, vá! ¡Vá! 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 Uy, o sea, alguien se ha bajado la bragueta ¿Se puede hacer algo más? En plan, no se puede... Zona restringida Pero no puedo hacer nada con esto Pensé que podía saquearlo, ¿no? En plan... Yo qué sé ¡Eh! ¡Mira mi caballo! Pero bueno, el caballo se ha ido ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Eh, Bobby! ¡Eh! ¡Chico! ¡Tranquilo, tranquilo! Tranquilo, chico ¿Qué es eso? ¿Es un lobo o qué es eso? A ver ¡Ay, un perrito! ¡Buen chico! ¿Qué sale el perrito? ¡Hola, perrito! ¿Perrita? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo supiste? ¡Pero no te vayas! ¡Qué envidioso es el caballo, tío! ¡Eh, tranquilo! Tranquilo, no me seas envidioso, ¿eh? Me encantan los 20 FPS que llevas, ¿eh? El caballo O sea, y el fuego aquí Estoy aquí pegado, tú Vale, pues iré para adelante, ¿no? ¡Eh, sí! Pero si puedo coger un coche ¡Gilipollas! ¡Ay, perdón! Quiero un coche, gente ¿Cómo he bajado el caballo, tío? ¡No, no! ¡Búmale! ¡Bájale el booty! ¿Tendrá que abrir el esto, gente? Yo creo que sí, pero... ¡Amigo! ¡Oh, oh! Ahora voy a ir a tomar por culo Un rato, ¿vale? Venga ¡Hala! Ahí está, no pasa nada, ¿vale? ¿Esto qué es? ¡Familia! ¡Mamá! Es que eso es otro rollo, ¿eh? ¿Cómo se pita? ¡Ay, perdón, a ver! ¡Bandas de pinchos! Si atraviesas un puesto de control Conduciendo rápido Te arrebentarás un neumático Se elimina a todos los soldados Y destruye el cartel Para capturarlos Podrás disponer de un guerrillo explorador Cuando captures Vamos a amarrar a todo el mundo aquí ¡Tómale! ¡Eh, moza! ¿Todo bien o qué? ¡Hostia! Pero esta gente va a venir a armar, ¿eh? ¡Vale! ¿Cuántos son? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ay! ¡Pero, joputa! ¿Por qué me dispara? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joputa! ¡Cocodrino! ¡Mátalo! ¡Mátalos a todos! ¡Qué cabrones! ¡Eh! ¡Soldado Fernández! ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Joputa! ¿Qué hago tú? ¡Fernández! ¡Qué cabrones! ¡Tos son los que tienen reggaetón! ¡Tú que hijo de perra, eh! ¡Cabrones! Hace falta la llave Pues le tiene soldado No sé qué, ¿no? Pues si eran dos personas, ¿no, gente? ¡Eh! ¡Ya está! Ya la tengo ¡Eh! ¡Ah, está! Sí que sí Ya está Hemos requisado, ¿verdad? A ver, de momento es bastante fácil También te digo, ¿eh? Dos personas En un puesto de estos Me los llevo y ya está ¿Qué pasa? ¿Supere que hay algo? ¡Ah, es que va a caer! Fusil de francotirador Pero bueno, gente ¡Qué guay! Leer Tened en cuenta Que los materiales peligrosos Deberían acelerarse En el fuerte quito Vale Además es fundamental Bueno, hay mucho texto, ¿no? Tened en cuenta Que voy a ir En todo estilo Bueno, que sí Que sí Y esa música de tensión ¿Qué pasa? Bueno Volvemos a nuestra vaina, gente ¿Pero esto qué supere Que tengo que hacer con esto? No Hostia, pero tiene Esto tiene mucho copy No me lo creo Tiene mucho copy Es que el anterior me sonó ¡Ah! ¿Y si quito esto? Vale Joder, tiene mucho copy Que malo soy yo Mira qué pasa Porque es una música de tensión, tío A ver si se ha quitado la canción Es la misma Usar clases No, no, no Cambia de emisora Punto No No, punto Vale Vale, vale ¡Ah, si es automático! Pero bueno Por ellas Es que estoy aquí Por rastro vagabundo solo ¡Ah, que tengo que construir un cartel! Voy para allá Este me lo he alcanzado Este me lo he alcanzado, eh ¿Qué coño he hecho? Tengo que construir una ¡Uy, madre mía! ¡Cojo de ahí lo puertecito! Vale Tengo que construir un cartel El caso es que cartel Pero voy a volver a reverecer ¡Cárate, perro! No lo veo, tío Si la destruyó ¿Qué coño vas a tocar tú ahí? Vale Un cartel Igual la bandera Tengo que bajarlo o algo Me gustaría saber Cómo hacer esto, eh Esto es nada para cargar Aquí No, tampoco Que no sé qué tengo que hacer Tío, es que ¡Amigo! Tira para adelante con el coche Y la música, hombre A ver que te parió Aquí no puedo hacer nada, ¿no? Estoy buscándome todo esto Bueno, he cogido munición y tal Pero vamos Por eso que tengo que hacer ¿Por dónde has entrado? Por aquí Para el cocodrilo A ver, con estos potes ¿Es este? Amigo, entiendo ¡Penícula! Vale Vale, vale, vale ¡Ujú! Madre mía, qué rapidez Vale, vale Venga, pues así ya voy sabiendo Pues no sé No era muy intuitivo, ¿no? Bueno, vamos ahí con mi carro Oye, pero si está aquí un señor ahora Hola Ah, pensaba que era una canción de Daddy Yankee Te lo juro, eh La llamada y todo Ganaste algunos puntos de karma, guerrillero Sigue así, Dani ¿Dónde coño? Madre mía, vaya de rap, ¿eh, tú? Y la música, tío Vamos, vale ¡Celo! ¡Celo! Esto es para controlar ahí, somos gente Vale Vale, vamos bien Porque si es zona azul Es zona liada Esto está Perfecto Sigue así, Dani Ah, que tengo que ir para allá ahora ¿Y qué coño tengo que hacer aquí? ¿Nada o qué? Farmear, ¿no? Ah, tengo que seguir el camino de guerrilleros Ah, es para subirme aquí en gancho, tú A ver ¡Oye! Para tirarme La tirolina, tú ¡Cuidado! ¡Yahú! Esto es la tirolina Se puede usar, ¿no? ¡Uah! ¡Hostia! Unas boticas Pues me las pongo Arsenal Aquí Estas son otras cosas Me gustaban más las otras, pero bueno Por aquí Es para allá, ¿verdad? Literalmente Cambia el foo de 120 A 10, ¿sabes? Te pone aquí la Todo Por ahora dirías que mereció la pena La espera del Farquhar 6 A ver A mí personalmente No es un juego que me entusiasme Que diga ¡Wow! La verdad, no No es de mi estilo de juego ¿Que lo juego y me gusta y lo disfruto? Sí Pero no es un juego que lo está esperando ¿Sabes? En plan Perdón ¿Me gusta jugar? ¿Es divertido? ¿Me detiene? Está guay, está chulo Este está bien, ¿no? ¡Eh! Llegaste al lugar correcto, Dani Pues entiendo Me llamo Raisa Y hoy voy a ayudarte a robarle algo A ti ¿Me dirás qué es lo que robaremos? Uranio empobrecido Claro que sí, amiga Perdón Me pareció que dijiste Uranio Oíste bien Oye Ya usé a mi último contacto dentro del ejército Para buscar el uranio para Juan ¿Eras del ejército? Como todos, ¿no? Bueno Solo dime dónde está Primero toma este paracaídas Créeme Puedes salvarte la vida Coño, que se toma el cocodrilo, tú ¿Qué es el viejo fuerte español? Lo tienen guardado ahí dentro ¡Malditos españoles! Voy a robarte un poquito ¿Vale, señora? ¡Eh! Paracaídas ¿Qué ha pasado? ¿Qué era esto? ¿Puedes ayudar a la causa? Bueno, déjate de ayudar Mucho ayudar a la causa Y luego serás más malo de todo Venga, que sí Ella puede llevarme Recluta Salió mi número Así que cumplí con mi obligación ¿Cómo tan rápido que cocodrilo? Voluntario Lo único que quería Era ser una soldada Ya sabes Cortar el uniforme Ayudar a mi padre Vaya freaky Y decidí que los únicos soldados Que Castillo quiere Son los fascistas ciegos Adictos a sus palabras Esa es perro Así que eres una traidora Sí Y no soy la única Hay un guardia postado En la torre de vigilancia Más adelante Que nos dejará usarla Para explorar el fuerte Pues un tiro le pego ¿Qué quiere a cambio? ¿Qué es esto? Si han pintado la mira No sé qué coño he dicho La verdad A ver Algunos soldados son Agentes dobles de la FND O sea FND Y tienen información valiosa Enfunda el arma Antes de encercarte a ellos Sobernar a la gente Doble de la FND Pues Con pesos de aranos Como sacan los pesos cubanos Y Perdón Con el peso venezolano Y todo eso Bueno El peso venezolano No es peso como tal Es bolívares Bueno que sí Venga Amigo Pues Pues no lo sé La verdad A mí tiene que haber hecho Mi dinero al tonto este Sobernar ¿Tienes algo para mí? Bien Mira esto Aquí puedes encontrar Algunas armas Esta voz de Claro No quiero estar aquí Cuando tú y Rai Hagan Lo que estén por hacer Te puedo robar ahora ¿No? Lo que hay que hacer por aquí Ok vale Creo que me ha costado 20 ¿No? 20 pesos Puertorriqueños Es eso ¿No? Es lo sexual Solo no olvides Guardar las armas Antes de acercarte a ellos Si te lo ha dejado Ubi A ver Dejar Dejar No me lo ha dado Me va a dejar Ubi un juego No creo que sean tan ratas No lo son De hecho Bueno Ella puede llevarme A un punto de vigilancia Bueno pero dale vida No creas en su mierda Vale amigo Fuck castillo ¿Tienes más cositas para robar? Realmente nada Ella Ah perdón Usa tu teléfono Para revisar a los soldados enemigos Y ver sus debilidades Mi teléfono Apuesto que Juan ya te dio Tu sermón De la herramienta adecuada Para el trabajo Para el trabajo Uso la cámara del teléfono Pero si venga Me lo creo Realmente si Voy a imaginarme Que se va a ver así de borroso La segunda Vale Para hacer reconocimiento Bla 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 Usa el banco de trabajo Para construir Estar las diferentes Bueno no se que ha dicho Se lo quiero robar La verdad Así A ver Hostia me caigo Joé Es que nunca he visto un teléfono Gente Me he pensado que estaba adentro Esto es impresionante La verdad Era como estar ahí Que bien estaba hecho La verdad Que me he caído Que me he caído De la pa'lante tú Si eres guilipollas Señorita Si me caigo ¿Qué hago? Ay Santo Cabrana Que me voy a servir Pero venga ya Venga ya va a tener El teléfono este Por Dios No me jodas No me jodas ¿Qué teléfono es? A ver Yo tengo un trato Estar ya No me jodas Venga No tenemos que creer La verdad ¿Esto qué es? Guardar No Ah vale Esto es para Ah que son fotos Vale mira Me va diciendo Lo que tiene Pero bueno Esto no es un móvil Esto es de espías Esa boca Es que no sé Solo hay dos dificultades Y una era para pegar tiros Y otra para más historia Pero literalmente Hay cuatro Defendiendo un castillo Este fuerte es la base Más protegida de la isla Estos soldados cuentan Con armaduras y cascos Que se que se Nada de lo que las balas Perforantes no puedan Hacerse cargo Usa la mesa de trabajo En caso de que necesites Crear algo Vamos a pegarnos de hostia Gente Vale Entiendo Ese para caídas Que te di Podría salir aquí Solo no aterrices En medio del fuerte ¿Si? Joder ¿Por qué no? ¡Uuuh! Esa es Claro Es que Vale Hay una aquí Entra la puerta Vale Ahí Si Que hay para ahí What the fuck Vale Me puedo cagar Esta escondida Tengo un silenciador Tengo un silenciador Con algo ¿Verdad? ¿Este tenía silenciador? Si, si, si Este tiene silenciador Si Bueno Un poco pocho Pero si ¿No? ¿No es? No es? No es? A-A-A-A Uh 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 Hostia Pues Ah Ya los he alertado ¡Gabriel! ¡Cabronazo! ¡Uno menos! ¡Eh, eh! ¡Pedazo tontito! ¿Dónde vas? Y esto es un aquí de gas, tío Yo corro por si acaso ¿Ese perro va algo o no? Bueno, vamos a callar este Que sale de ataque hasta mi padre ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en diez! ¡Me cago en diez! ¡Me cago en diez! ¡Me cago en diez! ¡Apaga este miedo, tío! ¡Apaga esto! ¡Me cago en diez! ¡Eh! ¡Eh, tú! ¡Pedazo! ¡Esa! ¿Pero si lo he quitado? ¿He roto ya eso, no? Vamos a chetar su limpio Vale, pues... Bueno, no sé por qué me he metido ¿Tengo buena munición? Sí, tengo bastante Bueno, cohetes y todo Madre mía, la que he liado Es que no soy de... Carlos, está muerto porque ignoro mis órdenes Bueno, a ver qué me ha dicho Vale, la próxima carta que tenga Escribiré... Vale No puedo pegarle esto Eh, por aquí he entrado, ¿verdad, gente? ¿Tengo que ir ahí más rápido? Ah, no se abre, vale Ok Ahí se me está No se ve un culo, ¿eh, gente? Se supone que se va a cagar él Granada, hijaputa Venga Toda puta casa Le iba a disparar pero digo, está muerto ya, parecita Eh, medicinas Qué bonito Vale, de lo que sea farmear Me gusta Es para allí, os que, os que, amigo Lo que le gusta es la canción todo el rato, ¿no? Ahí está pesadito, tío Llave de armería Armería, ponernos Y la llave ¿No la tiene el tonto este que ha matado? Ah, porque lo ha matado aquí, ¿no? Bueno, lo ha matado aquí arriba Vale, va a estar arriba La llave está aquí, está aquí Era el soldado, no sé quién Eh, eh, ¿qué pasa, hombre? Ah, ya he cogido la llave Ah, porque estaba en el cadáver, pero vale Vale ¡Eh! ¡Que me mata la cocodrilo, tú! Eh, una sombra, tío Una puta bandera, me ha asustado, tío Pero bueno, ¿y esta gente que dónde va? Tiene que estar en el Coduty, tú Tía, hola, 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 what the fuck Eh, pero, hola, what the fuck Pero, ¿por qué hace eso el personaje? Ha empezado a hacer unas cositas raras En plan, los secret No puedo subir arriba, ¿no? A ver si puedo salvar a cocodrilo Pero cuánta gente viene Vamos a hacer una cosa, gente Voy a subir en la puta sensibilidad Porque también te parezco mi padre jugando a esto Era en... En Mando, ¿no? Hace un rato Pues si se me ha vuelto a cambiar ¿Qué es esto? Es solamente este Vale, pues si es aquí entiendo Si quieres apuntar Un poquito más, yo creo Vale A ver qué ocurre, de verdad Tampoco voy a engañar Ven aquí Te pego así un machetazo Y te saco todo lo que tengas Vámonos Uy, pero va súper lagado, tío No pasa nada Lo mismo es el sigilo Ya, está bien aquí, amigo ¿Cómo te han animado? Ah, ya ¡Hostia, corre! ¿Te han animado? Vale, ya está, gente Ese como si no hubiera ocurrido Vamos de aquí Increíbles 40 FPS Aquí no ha pasado nada ¿Y qué aguanto tiros? Pues bueno Por los que debería Por supuesto Soy humano Gapa ¡Hala! Y esa música de la perna ¿Qué hay que dañar la música, tío? Voy a revisar primero todo esto, ¿vale? Vale, vámonos ¡Uranio! ¡El urano! No, si no lo cae aquí Voy a tirarme de cabeza, ¿eh? ¡Yuhuu! ¡De película! Me lo quito Así queda más de película No, literalmente parecía Esto es Call of Duty, ¿sabes? Vale, un caballo Pero es que lo que viene siendo Un cochecito con su música Así, cubanita y tal Está guay, ¿sabes? Mira, cojo, ¿cómo viene tú? Ah, cojo, ¿no? Se la ha pegado con todo el mundo Esto está perfecto Bueno, gente Tengo un cocipeillo Me pica de vez en cuando mucho la nariz Qué bonito El agua toda azulita Me gustaría saber Si puedo subirle el foo a Es el campo visual En el caballo, la verdad De hecho, voy a verlo en un segundillo Pues está muy pegado Opciones Juego, imagen Puede ser Color, ajuste avanzado No, aquí no es Puede ser en un juego No Ah, se puede jugar cooperativo Imagen Lo acabo de ver antes Gilipollas Que no me entero Preajustes Audito Ah, no, esto nada Pues nada, lo veré fuera de cámara entonces Porque hay un motorazo de putas esto Es que no veis Está muy, muy cerca, tío Por supuesto, amigo Aún quiero saber Para qué lo quieres Esto es un sueldo muy grande Para ti, real De Costa Rica Bonito, buen lugar Buenas galletas, eh También te digo Esto es como me hagas algo Te pego un tiro así Me cago con 10 Y te meto así con el caballo Uy Así te dice esa misión, gente La verdad Personalmente No me gusta nada el PVP O sea, el tiroteo O sea, el tema de De la acción que hay No me gusta, eh No sé Es muy Pero más que nada por Yo creo que O por la ¿Es Epipud? Epipud Brrr Esto también no hay más nada Tío, vaya musicotes Que ponen aquí, eh Lo malo Que ni en YouTube van a salir Y en Twitch Pues me van a dar en el canal Vale, pero bueno Pues no pasa nada, ¿sabes? Quiero, carame Mucha decia a Sacuit Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? Mucha decia a Cuitino Mucha decia a Cuitino Games Parece que tiene uno Joder, me ha asustado, tío Me he llevado para aquí la valla Tranquilo Un avión ¿Qué pasa? Que es muy raro, gente O sea Es horrible, horrible Horrible controlar las cosas, ¿verdad? Más bien la cámara, ¿no? O sea Ahí estoy atajando Esto tiene automáticos Joder, qué pesadilla, ¿no? Tiene automático, ¿vale? Mira, ya Paso del caballo Por culo Tómame el coño abajo Tiene automático el caballo Madre mía Pues si me iba a jugar Cuidado Pero es que va muy lento el caballo, tío Bueno, igual le puedo ponerme a caballo más rápido, ¿no? Si le hago correr, la verdad Muchas gracias a Cuitino Muchas gracias, tío Agradecido Ya volví, amigos Ya volví ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!